Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Vitalis de Mamá Tropical, que como pueden ver, hoy la introducción está tuchida, pero no importa, no se preocupen, que no cunda el pánico. Entonces, en el video de hoy les estaré mostrando los productos de Design Session. Se me están acabando, ya lo que me queda es el fondito, tengo aquí el co-wash, tengo también su gel, tengo el living, tengo el mousse y también tengo su control de orillas y una muestra de shampoo. Entonces, me voy a estar lavando de esa manera. Lo primero que voy a estar haciendo es que me voy a lavar la cabeza. En este caso, yo tengo esta muestra. Lo que tengo puesto es un prepú casero ahí que me hice, que me quedó fatal. En fin, lo primero que voy a estar haciendo es que me voy a estar poniendo la muestra de shampoo y lo voy a estar mostrando y lo voy a estar diciendo cómo es eso. So, comencemos. Ok, so, vamos a empezar. Ya me saqué todo, abrí mi sobrecito de shampoo y este es como que la... eso es bien espeso. Este es como la consistencia, es transparente. Bueno, me da como que he parado el shampoo. Me estoy demasiado. Bueno, vamos al mambo. Entonces, recuerden el shampoo en el cuero cabelludo. Normalmente yo me divido el cabello en dos, pero es como que no estoy en ese mood. Wow. El shampoo es súper, súper suave. Te das el cabello bien suavecito. De verdad que como que se siente bien agradable. Es como si te pusieras sable en la cabeza. O sea que, en este caso, este shampoo no me da como que miedo de llevarlo a las puntas y darme mejor los massage. Pero wow, wow. Entonces, luego del primer shampoo, el cabello queda como que así. La verdad es que queda bastante bien. Se ve limpio. Miren los rizos, cómo se ven bien definidos. No se siente ni se ve para nada reseco el cabello. La verdad es que esa parte como que me gusta. Y el cuero cabelludo se siente como que limpio. No me pica. Me está picando el cuero cabelludo. Incluso. O sea, miren como que cuando se mezcla. O sea, es como que parece como sábila. Como que hace como que un tipo de espuma. Como si fuera una baba. Bien, bien diferente a otro shampoo que ya yo he probado. Creo que es la primera vez que un shampoo me da como que esa sensación. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. Pero está bien chulo. Se siente bien agradable. Como si tuvieras algo, pegamento. Como si tuvieras sábila. Pero dentro de sus ingredientes. Que dice almendra y aguacate. Este es un shampoo hidratante y que va a dar suavidad. Que tiene. Es libre de sulfato. Entonces este shampoo en particular dice que te ahorra el tiempo de desenredado 30 minutos. O sea, realmente el pelo queda súper súper suave con el shampoo. Y se necesita poca cantidad. Hace muy muy buena espuma. Realmente wow. Yo tenía el cabello como un nudo. Pero aquí hay un ejemplo. O sea, me lo estoy pasando suave con los dedos. Y poco a poco se me van desenredando. Normalmente las puntas son como que la parte que más se enreda. Pero es bien agradable. Y a mí me gusta mucho eso. Entonces vamos a seguir con los productos de Design Essential. En particular, otro producto que tengo de ellos es este co-wash. Este co-wash. A mí personalmente me entusiasmaba mucho la idea de utilizar el co-wash. Incluso lo estuve alternando con el shampoo. Una semana co-wash. Una semana shampoo. Y la verdad es que con este co-wash siento que me limpio el cuero cabelludo bastante bien. Pero tiene una particularidad. O sea, les voy a mostrar ahora. Mire la consistencia. Es bien como que acuosa. No es un co-wash para nada espeso. Eso fue una parte como que me dejó. Yo esperaba algo más pesado realmente. Y también este co-wash en particular no me da absolutamente ningún tipo de suavidad. O sea, el cabello me lo deja como un garrote que yo tengo que utilizar acondicionador. Sí o sí porque no me permite desenredarme el cabello con él. Pero sin embargo, la limpieza también siento que tengo que utilizar bastante. Este lo he utilizado dos veces ya para lavarme la cabeza. Y va por aquí. O sea, el co-wash se te va en nada. Como no te provee esa cremosidad y esa suavidad, pues haces que tú necesites más producto del que quizás necesitarías. Y esa parte como que no me gustó tanto. A diferencia del shampoo, pues que es bien suavecito y que te da la facilidad de que tú puedas desenredar un poco el cabello con el co-wash. No lo vas a conseguir. Realmente no sería un producto pues que yo compraría de nuevo. Y otro producto que tengo de ellos es este mousse. Este mousse, como pueden ver, yo lo tengo un poquito más abajo de la mitad. A mí particularmente me gusta. Yo lo uso cuando voy a peinarme, cuando quiero refrescar un poquito los rizos de mi hijo. Y me gusta mucho. Lo único que tiene en particular es que te deja el pelo como duro. O sea, como esa parte no me gusta, pero es bien ligerito. Es una espuma que sirve para, en el caso de las chicas que tengan un tipo de textura tipo 2. Pueden llegar a definirse incluso con esta. Y le da un buen agarre ya que te deja el pelo realmente como que durito. Huele bastante bien. Se siente bien cremosito cuando te lo pones. No necesitas tanta cantidad tampoco para utilizarlo. Pero como que la parte de que me deja el pelo duro no me gusta para nada. Pero sin embargo lo sigo utilizando para cuando quiero controlar algún cabello otro, el frizz que se sale. Funciona bastante bien para eso. Y aquí tenemos el living. El living de ellos, toda la línea tiene como que el mismo olor. El living de ellos no es un living que es malo realmente. O sea, es un buen living. No me quejo. Tiene una consistencia un poquito acuosa. Pero este living también me deja el pelo duro. Sinceramente. Se supone que el living tiene que servirte para tú desenredar el cabello. Y este en particular no me ofrece una suavidad como que extrema. Entonces esa parte a mí personalmente yo busco un living que me dé buen agarre y que además de eso me ayuda a desenredar el cabello porque vuelve a desenredar de nuevo. Entonces este en particular no me gustó mucho realmente. No es malo pero tampoco es el mejor living del mundo. Y tenemos por otro lado el Honey, Honey Coolforming Gustave with Honey and Chamomile con aceite de almendra y aguacate. Igual dice que para Cooley and Cooley have Cooley and Cooley. Hey y este dice también que te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar 30 minutos de el estilizado ya que te va a probar suavidad. Diferencia de este que no lo dice. Este si tiene esta particularidad. Dice que es una crema para definir los rizos a base de miel. Esta crema señores. Realmente yo no esperaba que fuera así. Es un poco ligera. Bueno aquí les muestro. Así se ve. Es un poco ligera. No es un gel muy muy pesado. Parece como una crema de penas. Pero en particular este me encanta. Realmente me encanta. O sea me da una suavidad en el cabello. El brillo con el que queda. La definición. No te deja el cabello duro. Ni tampoco te lo deja como con poca fijación. El free se controla bastante bien. Y este gel en combinación con el living es como que wow. La combinación perfecta. Y además de que este gel y el living en particular pues no hacen grumos. O sea van juntos. A diferencia de muchas veces que la misma marca tiene el living y tienen gel. Y cuando tú lo vas a probar en la mano. La prueba de la compatibilidad. Pues estos no van juntos. Y también tengo de ellos el control de orillas. Entonces en particular el gel de orillas. También lo he utilizado. Como pueden ver. Lo tengo aquí. Es este. El Age Detangle. En fin. Le voy a poner una foto. Pero este es bien espeso. Bueno aquí pueden ver. O sea es un gel que controla bastante bien lo que es mis orillas. Y además de eso deja un buen brillo. Muy particularmente me gusta mucho el control de orillas. Mi producto tops. Y lo que volvería a comprar definitivamente sería el shampoo. ¿Por qué no? Y también el gel. Me gusta mucho ese gel. Literalmente parece una crema de peinar. Y nada. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Así con todo y descriscaje. Solamente me llegué a poner el shampoo y un poco de living. Pero para que vean un poco cómo se ve el gel. Me voy a poner un poco en esta sesión de el cabello. Para que puedan apreciarlo mejor. Y miren. O sea no se necesita mucha cantidad con este gel en particular. Y miren lo suave que se siente. Y que se ve. Y miren cómo se ven los rizos ahí en ese lado. Particularmente yo me hago finger coil. Como no es un gel que me suele dar como que mucho peso. Controla el frizz. Pero no en exceso. Yo prefiero hacerme otro tipo de técnica de definición. Con ese. Pero miren. Solamente aplicando el gel y un poco de living en la misma zona donde me lo puse. Y si me hago finger coil. Igual. O sea. Realmente este gel es una delicia. Es una delicia. Señores. Si usted tiene la oportunidad de comprarlo. Cómpralo. Porque funciona muy muy bien. Y nada. Ya sí. Y nada. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Es más una reseña. Un poquito media cortita de los productos. Pues. Que me están llegando la caja de suscripción. Que estoy teniendo aquí. Y nos vemos en otro video. Chao.